Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por haberse quedado, gracias a Electromet y Alpinion por traernos a esta actividad. Yo siempre digo, continuando con el programa de educación médica continuada, para nosotros, todos los que hacemos ultrasonido obstétrico, uno de los principales problemas que tenemos es el embarazo temprano. Todos hemos estado en urgencias y la señora llega sangrando y queremos saber qué es lo que está pasando. Y después se nos vino otra cosa que se llama la ecografía 11367 para el tamizaje. Entonces en estos 45 minutos, con 00 segundos, ponemos el timer por favor para no pasarnos de tiempo, vamos a tratar de abarcar estos dos temas. Primero vamos a hacer una sesión teórica de 15 minutos, después vamos a hacer una sección práctica de cómo debemos abordar la ecografía 1114 para la cual vamos a utilizar un equipo de Alpinion y después vamos a hacer una pequeña charla para finalizar de la aplicación clínica de la ecografía 1114. Entonces en embarazos tempranos, obviamente por motivos de conseguir pacientes que se dejen hacer una ecografía transvaginal al frente de todos ustedes, pues no es posible, yo les traje videos, pero para la ecografía 1114 sí tenemos una paciente. Entonces, siempre que nosotros enfrentamos a un ultrasonido transvaginal y encontramos esto, pues es muy fácil, es un embarazo intrauterino, vemos el bebé, vemos la actividad cardíaca, o sea que nuestro feto está vivo. Esto es lo que en este momento vamos a empezar a llamar embarazo viable. Pero a veces nos enfrentamos a esto, la señora trae una prueba de embarazo y hacemos la ecografía y esto es lo que hacemos. Si se dan cuenta, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Introducimos el transductor, hacemos un corte sagital, vemos el endometrio, hacemos 90 grados y vemos el corte transversal y no encontramos nada. Entonces inmediatamente nos vamos a los anexos, nos vamos hacia el anexo derecho, al anexo izquierdo, para mirar qué es lo que está pasando. Como se dan cuenta en la imagen, ahí estamos explorando y no encontramos el embarazo y estamos viendo los anexos normales. Está embarazada, trae una prueba de embarazo positiva, está con un embarazo temprano, será un embarazo ectópico. Entonces, esto es lo primero que quiero mencionarles, la nomenclatura del embarazo temprano a través de la literatura ha cambiado y a partir de la fecha nosotros debemos tratar de implementar términos que todos hablamos lo mismo. Entonces, hay cinco posibilidades diagnósticas por ultrasonido en el embarazo temprano, no hay más. O sea, el aborto en curso, la amenaza de aborto, embarazo de menor de cinco semanas, posible ectópico más anexial, no. ¿Por qué? Porque eso hace que nuestros clínicos duden y si nuestros clínicos dudan, pues van a hacer errores en el diagnóstico. Y acuérdense que si uno le dice a su clínico, me parece que es un ectópico, pues el clínico tiene que actuar y muchas veces ha implementado tratamientos con metrotexate, le hacen el control a su señora una semana después y aparece un embarazo intrauterino. Entonces, ahí empezamos a tener los problemas. Entonces, en esto vamos a basar nuestros primeros diez minutos en mirar cómo se clasifica en cada edad gestacional. Lista de chequeo. Nosotros en nuestra institución siempre utilizamos lista de chequeo. Se me olvidó mencionarles, me devuelvo un par de diapositivas. Yo trabajo en la Clínica Colombia, allá en Bogotá. Este es mi centro actual de práctica. Este es el Instituto Materno-Infantil donde yo me formé. Esto era práctica pública y esta es práctica privada. Solo les dejo las diapositivas para que vean cómo es la situación en todas partes del mundo. Entonces, listas de chequeo. Esta nuestra lista de chequeo tenemos que implementar a partir de la fecha cuando nos enfrentamos a un embarazo temprano. Hay que traer la prueba de embarazo. A todos nos ha pasado en el servicio de urgencias que nos mandan la señora con amenaza de aborto en el diagnóstico porque está sangrando y nos llega sin la prueba de embarazo. Entonces, si nos llega sin prueba de embarazo, ¿qué le buscamos? Patología del endometrio, miomas, patología uterina. Entonces, por eso es tan importante que hagamos las cosas en orden porque si la señora tiene prueba de embarazo positiva, buscamos unas cosas. Si no la tiene, pues la hacemos de otra forma. ¿Qué hacemos nosotros en orden? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en nuestra práctica? Hacemos las medidas del útero longitudinal, antero, posterior y transverso. Ubicamos el endometrio y una tip para ubicar el endometrio es la línea cervical siempre. Pero yo pongo el pointer porque no me está saliendo acá. Perfecto. Longitudinal, antero, posterior y transverso. Después buscamos el endometrio. El endometrio, lo más fácil es ubicar la línea cervical y lo seguimos y ahí aparece nuestro endometrio. Y en el endometrio excéntrico a la línea endometrial tenemos que buscar el saco. Porque si la imagen que nosotros estamos viendo está dentro de la línea endometrial, estamos cometiendo un error porque puede ser sangre y falsamente le decimos a la señora, sí, tiene un embarazo pequeño, vuelva después. Y lo que estamos viendo es sangre en la cavidad. Si encontramos el saco gestacional, pues lo medimos. Si encontramos el saco gestacional, buscamos el saco vitelino y lo medimos. Si encontramos embrión, ya cambia todo, medimos el embrión y ese es el parámetro que nos vamos a seguir en adelante. Y obviamente como estamos explorando, siempre el anexo es ver trompas, fondos de saco y los ovarios. Entonces partiendo de lo anterior, no hay duda que la forma de hacer el diagnóstico de embarazo es con la beta-HSG. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los puntos de corte a través del tiempo. Nyberg nos decía en el 87 que con 2.000 miliunidades por mililitro de beta-HSG siempre deberíamos ver un saco gestacional. Brighi en el 89 dijo, no, como nuestros ecógrafos han mejorado, con 1.000 ya deberíamos ver saco gestacional para tomar conductas. Banjar dijo, no, devolvámonos a 1.500. 1.000 es muy poquito, porque a veces tenemos embarazos tempranos intrauterinos normales y falsamente pensamos que es o una pérdida o que es un embarazo ectópico. Meta en el 97 volvió a subir el punto de corte y miren los artículos actuales. Duboliet en Nueva York publicó un trabajo en donde nos dice tener puntos de corte tan bajitos, o sea nosotros aumentamos el riesgo de que hagamos un diagnóstico dudoso y el clínico nos va a empezar a hacer tratamientos. Obviamente al que más le tenemos temor es al metrotexate en el manejo de embarazo ectópico y empezaron a aparecer lo que les mencioné, bebés expuestos al metrotexate por tener puntos de corte muy bajitos. En este momento la tendencia universal es que el punto de corte debe estar por encima de 3.500 para siempre ver un embarazo intrauterino. Si está por debajo de 3.500, paciencia, porque más adelante puede aparecer y ya vamos a ver cómo va a ser el comportamiento. De ahí el título es cuándo vamos a ver que ese efecto es viable o no. Depende de los niveles de beta y depende del ultrasonido. Obviamente también vamos a tener exposición a misoprostol con diagnósticos de abortos incompletos, mal hechos. Entonces, definitivamente uno tiene que aprenderse la cronología del embarazo. La cronología del embarazo empieza desde las cinco semanas. Antes de las cinco semanas nosotros no vemos nada. Y las señoras, ya saben ustedes que todos nos están consultando dos semanas después. Quiero saber si está embarazada, hágame una ecografía. Entonces, como decimos jocosamente, bueno, si la señora es particular, pues hagámosle la ecografía, pero si es del servicio de salud, hagámosle la prueba de embarazo y le decimos qué es lo que está pasando. A las cinco semanas lo único que vamos a ver es un saco gestacional. A las cinco y media semanas ya podemos ver los sacos vitelinos. A las seis semanas aparece nuestro embrión. A las seis semanas .5 aparece la embriocardia. Esos son los números mágicos que tenemos que aprendernos en la cabeza. Pero como todo en medicina, uno más uno no es dos, sino dependiendo de lo que estamos viendo. En la primera estamos viendo un saco gestacional. excéntrico con adecuada reacción decidual. En la segunda, si ustedes se dan cuenta, línea cervical, línea endometrial. Y lo que estamos viendo es líquido en la cavidad. Y en la tercera ya estamos viendo saco, embrión y saco vitelino. Entonces, de ahí es donde nosotros vamos a empezar a hacer nuestros diagnósticos. El signo más temprano de embarazo intrauterino, el signo del doble anillo, en donde tiene que tener un halo hiperecogénico. Aquí lo estamos viendo de doble línea, interna y externa, y por lo menos debe medir dos milímetros y debe ser homogéneo y continuo. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo una imagen anecoica en la cavidad endometrial. No tiene reacción decidual y además es irregular. Esto falsamente podríamos pensar que es un saco y como está irregular, le ponemos en el diagnóstico amenaza de aborto o aborto en curso. No, esto era líquido libre en la cavidad. Entonces, por eso es tan importante aclarar los términos. Los diagnósticos diferenciales de los sacos son los líquido libre en cavidad, el pseudo saco que nos enseñaron en el embarazo ectópico, que seguía el fenómeno área de esa estela, los quistes endometriales, los quistes miometriales y los miomas degenerados. O sea que sí hay imágenes que parecen embarazos, pero no son embarazos. Entonces, hay que tener en cuenta, excéntrico, no se les olvide que es por fuera de la línea endometrial y con una adecuada reacción decidual. Esto es líquido libre, mire que los coágulos a veces nos hacen pensar que eso es un saco vitelino y era un coágulo y pues tenemos los quistes de Naut o si tenemos antecedente de cesárea, no se les olvide los embarazos de la cicatriz de cesárea. O sea que sí tenemos un amplio espectro. El signo más temprano de embarazo viable, que es donde vemos saco, saco, embrión y embriocardia, es el famoso signo del anillo de diamante, en donde nosotros estamos viendo el saco vitelino y adyacente al saco vitelino vemos el embrión, que es hiperecogénico, por eso se denominó el anillo de diamante o el anillo de compromiso. Y nosotros ocasionalmente podemos ver la embriocardia, acuérdense que a esta gestacional, 6 y media, 7 semanas, son bradicárdicos nuestros bebés, están entre 90 y 110, eso es normal, menos de 90 si es de muy mal pronóstico. Muy bien, entonces esta es nuestra lista de chequeo que tenemos que realizar cuando nos enfrentamos a esta y ponerle el apellido y esos son los términos que vamos a manejar y vamos a ampliar ahorita. Entonces, siempre partimos de una beta HSG y nuestro punto de corte es 3500, paciente sintomática o asintomática es el mismo punto de corte. Si nosotros vemos un saco pero no vemos nada más, se llama embarazo de viabilidad incierta, o sea que sí está embarazada pero no sabemos para dónde va a ser el curso. Si nosotros vemos saco y saco vitelino, embarazo de viabilidad incierta. Si nosotros vemos saco, saco vitelino, embrión de menos de 7 milímetros sin embriocardia, embarazo de viabilidad incierta. Si nosotros vemos saco, saco vitelino, embrión y embriocardia, embarazo viable. Si se dieron cuenta ese es el ejercicio. Si nosotros vemos un saco de más de 25 milímetros sin embrión, ya es un embarazo no viable, o sea lo que antes llamábamos aborto retenido. Si nosotros vemos un embrión de más de 7 milímetros y no tiene embriocardia, ese es un embarazo no viable, lo que antes llamábamos aborto retenido. Y el que más reto nos implica es el famoso útero vacío con prueba de embarazo positiva. Ese es el embarazo de localización desconocida, o pool de las siglas en inglés, pregnancy of unknown location. Y ese es el que nos implica el recto de qué hacemos. Seguimiento hormonal, no es seguimiento por ultrasonido. Y el embarazo ectópico solamente lo podemos registrar en un ultrasonido cuando vemos el embarazo ectópico. Si no lo vemos, embarazo de localización desconocida, masa anexial izquierda de características, como nos enseñaron la iota, benignas o malignas o sugestivas o sospechosa. Entonces, veamos ejemplos. Este es el más fácil de todo. Cuando hablamos de embarazo viable, cuando vemos un embrión con embriocardia. Cuando hablamos de un embarazo no viable, mira, este embrión nos mide más de 7 milímetros y no le encontramos embriocardia, embarazo no viable. O cuando nosotros hacemos una medida de un saco, este saco mide 43 milímetros y no le encontramos embrión. Esos son nuestros famosos embarazos no viables. Embarazo de viabilidad incierta es lo que no cumple ni su merced ni mi señora. O sea, vemos un saco y nada más. Vemos un saco con un saco vitelino. Vemos un saco con un saco vitelino con un embrión sin embriocardia y mide menos de 7 milímetros. Ese se llama embarazo de viabilidad incierta. Y aquí tenemos que aprender la tasa de crecimiento de los sacos gestacionales. El saco gestacional crece 1.1 milímetros por día. El embrión crece 1 milímetro por día. ¿Eso para qué? Porque si nos llega una señora que tiene un saco gestacional de 15 milímetros y no le encontramos el embrión, la próxima cita de esa señora debe ser mínimo en 10 días o 11 días, cuando ya el saco haya tenido un tamaño de 25 milímetros. ¿Para qué? Pues para confirmar o descartar el diagnóstico. El seguimiento del embarazo de viabilidad incierta es con ecografía. Y nosotros normalmente lo que decimos es vengan una semana a ver qué pasó. El saco medía 8 milímetros. En una semana está midiendo 15 milímetros. Todavía puede seguir vacío y no hemos aclarado el diagnóstico. Yo sé que es difícil a una señora que le dice que nosotros le decimos parece que está embarazada pero no sabemos si se va a formar el embrión venga dentro de 15 días. No se aguanta y quiere que cada 3 días miremos a ver si sí o no. Pero académicamente uno sí puede programar para cuánto. Y con el embrión es lo mismo. Tenemos un embrión de 3 milímetros, queremos saber si sí es viable o no, lo citamos en 5 días, ya tendría 8 milímetros, ya tiene que tener la embriocardia. Si con ese seguimiento no encontramos embriocardia, embarazo no viable. El embarazo de localización desconocida o pool es en donde no encontramos ni siquiera un vestigio de un saco. Y al no tener nada de eso, ¿qué hacemos nosotros? La pregunta de siempre. ¿Será un embarazo temprano? ¿Será un embarazo ectópico? ¿O será una pérdida gestacional temprana? Ese es el nuevo término que también apareció en la literatura. Que era lo que antes nos decían que era un aborto bioquímico. Que era que le tomaba la prueba de embarazo, salía positiva, le hacíamos ecografía, nunca encontramos nada y en el seguimiento la beta empezó a bajar y hasta que se volvió negativa. Nunca vimos nada. Entonces era el aborto químico que llamábamos. En este momento se llama pérdida gestacional temprana. Entonces, ¿qué es lo que más nos preocupa de esto? Pues definitivamente que sea un embarazo ectópico. Pero no podemos poner el diagnóstico si no depende del seguimiento. Definitivamente la ecografía, en este caso, pierde valor. El seguimiento debe ser hormonal. O sea, lo que tenemos que hacer es niveles de beta-HCG. En algunas instituciones se hace progesterona y beta-HCG. El rendimiento de las dos es muy similar, pero siendo mejor el de la beta-HCG. O sea, que en nuestras instituciones lo que debemos implementar es seguimiento con beta-HCG para poder aclarar el diagnóstico. Y esto es lo que hacemos nosotros con el embarazo de localización desconocida. Le tomamos una beta-HCG hoy y se la repetimos a las 48 horas. No es a las 12, a las 6 ni al quinto día. Es a las 48 horas. Y debemos tener un comportamiento en que si disminuye mínimo un 15%, en promedio 21%, ya podemos hablar de que hay una pérdida gestacional. Si aumenta mínimo un 53%, podemos hablar de que tenemos un embarazo viable. Temprano, pero viable. Y ya tenemos el diagnóstico. Y siempre, como todo en medicina, nos queda la ventana en la mitad. Ni bajó 15, ni subió 53. Sigue ahí. Le hacemos una tercera medida de la beta-HCG en 48 horas. Y si persiste en meseta, eso es lo que nosotros le llamamos el pool persistente o embarazo de localización desconocida persistente. Ya estamos autorizados al uso del metrotexate. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sea un embarazo que se va a localizar en una de las trompas o es una pérdida gestacional que no se ha completado. Y eso es la forma como estamos manejando los diferentes ítems del embarazo temprano. Este es un protocolo que nosotros manejamos para el manejo del embarazo de localización desconocida. Y si nosotros tenemos o mejoramos la sensibilidad, mire que si baja más del 21%, es una pérdida gestacional. Si sube más del 53%, es un embarazo temprano que está creciendo. Y aquí es donde quedamos en la mitad. Entonces, nosotros hacemos seguimiento con beta. Si sigue en meseta, podemos considerar que es persistente o definitivamente nos subió la beta lo suficiente para que viéramos el embarazo por fuera del útero. Y hacemos el diagnóstico ectópico y el manejo congruente con lo anterior. El resultado de todo lo que acabamos de mencionar más frecuente es que tenga un embarazo fallido, o sea, un embarazo, una pérdida temprana gestacional. Podemos tener un embarazo viable en un 48%, lo raro es que sea un ectópico y lo más raro es que sea un pool persistente. Pero si se dieron cuenta, ordenamos lo que tenemos que hacer con esos embarazos tempranos para que nosotros y nuestra paciente tengan seguimiento adecuado. En nuestra institución, si la paciente es de fácil seguimiento, hacemos esto ambulatorio. Si la señora vemos que no es muy juiciosa o no tiene apoyo familiar, la hospitalizamos los tres días, los seis días. Y los administradores ya no nos están molestando porque a esa señora solo la estamos acostada y haciendo en una beta cada 48 horas. Pero es para asegurar el resultado final para que no se nos vayan a pasar los embarazos ectópicos. Este es el resumen final. No hagamos tratamiento en diagnósticos dudosos, sobre todo con metrotexate, porque se nos viene un problema legal muy grande más adelante. Llega la señora, ectópico, le ponemos el metrotexate y una semana después está el embrioncito vivo. Duro de matar, le decimos. Pero ese duro de matar tiene ya exposición teratogénica. Entonces vamos a tener un problema. Miremos el video. Útero vacío. Hay un poquito de líquido en la cavidad endometrial, mírenlo. ¿Será que es un pseudosaco o será que es un embarazo que se está perdiendo? Nos vamos hacia el anexo y pum, aparece nuestro embarazo ectópico ampular. Esto es lo que nosotros por ecografía debemos hacer para el diagnóstico de embarazo ectópico. Ahí no tenemos ninguna duda. Miren el útero. Ahí hubiéramos podido decir un líquido libre, pseudosaco. Si no hubiéramos seguido con la exploración hacia los anexos, hubiéramos tenido este, no hubiéramos encontrado el embarazo ectópico en el lado. Este es el resumen de todo lo que le acabamos de mencionar en lo que nosotros hacemos con el embarazo temprano. Toda paciente que llegue al servicio de urgencias o que piense que está embarazado, le hacemos una beta-HSG. Así esté sintomática o asintomática. Le hacemos una beta-HSG cuantitativa. Y siempre, siempre que tenga más de 3.500, somos obsesivos en buscar el saco o las imágenes sugestivas de embarazo. O sea que va a una ecografía y tiene que ser transvaginal. Vamos a poner los diagnósticos. Embarazo viable. Después nos aparece de pronto un embarazo múltiple. Mensaje. Siempre que ustedes tengan embarazo múltiple, pónganle la corionicidad. Si ustedes no le ponen la corionicidad a un embarazo gemelar, no estamos haciendo buen diagnóstico prenatal. Y si tiene todo eso, pues vamos al control prenatal en la semana 11-14. Embarazo no viable, o sea, no vemos la embriocardia en más de 7 milímetros o el saco mide más de 25 y no lo vemos, pues ya tenemos diagnóstico embarazo fallido, embarazo no viable, manejo médico. El de viabilidad incierta, hacemos el seguimiento con ecografía. Y dependiendo del tamaño del saco, calculamos los días en que tiene que venir la señora o del tamaño del embrión. El embarazo de localización desconocida o pool, hacemos seguimiento con beta-HCG a las 48 horas y a las 48 horas, dependiendo de la evolución. Y el embarazo ectópico va para tratamiento. Nuestra institución promueve el embarazo, el tratamiento médico con metrotexate. Obviamente todo esto lo estamos hablando en el contexto de las parecientes hemodinámicamente estables. Una maciente que está choqueada, pues no va a ser susceptible a nada de esto. Una vez que nosotros hemos encontrado que tiene un embarazo normal, el siguiente paso, pues es la clasificación que acabamos de mencionar, llevarla a la que se ha denominado la inversión de la pirámide. Todo lo que nosotros podamos hacer en la semana 12, debemos hacerla para hacer un mejor control prenatal y un cálculo del riesgo. Y esto es lo que se llama la ecografía 11-13-6 séptimos o la ecografía de tamizaje. Una de las cosas más importantes de la ecografía de tamizaje, ¿qué es? La edad gestacional. Una buena longitud craneocaudal tiene una sensibilidad de saber la edad gestacional de 4 a 5 días. Es más confiable que una fecha a la última regla. Por lo tanto, esa es la medida que nosotros debemos tener en cuenta para el cálculo de la edad gestacional de nuestras pacientes. Y si se dan cuenta, en el diagnóstico temprano de las alteraciones congénitas, nosotros en la ecografía 11-13-6 séptimos, ¿qué hacemos? Tamizaje a neoproidías, predicción de preeclampsia como se enseñaron con el Doppler de las uterinas, riesgo de parto pretérmino con los antecedentes y la cervicometría. Y un ítem que es lo que les quiero hacer énfasis hacia el final de la presentación, después de nuestra demostración. No se nos pueden pasar ciertas malformaciones porque es una mala práctica. Si se nos pasa un anencefálico, no tenemos perdón más adelante de por qué se nos está pasando. Tamizaje integrado incluye la ecografía, la anatomía y la bioquímica, como la vamos a ver en nuestro ejercicio práctico. Y esto es lo que hacemos nosotros en la práctica diaria. La citamos en la semana 10 a 13 para hacerle la bioquímica, la ecografía entre la 12-13-6 séptimos para hacerle el tamizaje anatómico. Integramos los marcadores con un software y hacemos la consejería. Entonces, en este momento vamos a cambiarnos, vamos a hacer una demostración de cómo es la lista de chequeo de nuestra ecografía 11-14, que es lo que les voy a mostrar aquí en esta diapositiva. Esta es nuestra lista de chequeo para hacer la ecografía 11-14 a todas las pacientes, a todos nuestros residentes, a nuestros fellows y a los que hacen ecografía, se las pasamos. Y esto es lo que tienen que hacer siempre que nos enfrentamos a esto. Entonces, ¿qué se me hizo Natalia? Natalia, por favor, y nuestra paciente para que la comemos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Medimos la longitud croncaudal, es lo primero. ¿Por qué? Porque si no está entre 45 y 84 milímetros, no se le puede hacer tamizaje genético, pero hay que hacerle la ecografía para mirarlo todo lo demás. Y hacemos una biometría básica, diámetro hiparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, longitud del fémur y longitud del húmero. ¿Por qué lo hacemos? El DBP es para buscar que tenga cráneo. Más fácil. Si a nosotros no nos exigimos que hagamos un DBP, pues no buscamos el DBP, podemos pasar de alto. Entonces, es una estrategia para que hagamos las cosas completas. Después de eso, nosotros hacemos la evaluación anatómica como la vamos a mirar, hacemos los marcadores de alteración cromosómica, y de ahí pasamos a hacer la integración o la consejería que le damos a nuestra señora. Entonces, ahora voy a ir con nuestra paciente. Necesitamos hacer el cambio del video al otro y ya estamos. Siempre obviamente es presentarnos y decirle los alcances de la ecografía. Hay una recomendación que nosotros siempre antes de empezar una ecografía le digamos para qué la vamos a hacer. Yo ya estoy hablando con nuestra paciente porque las expectativas son muchas, ¿no? Obviamente, el 92% quieren saber el sexo. Eso no es lo importante en la ecografía. Muy bien, entonces. Siempre nos orientamos espacialmente. Lo primero que hacemos es, como todo en medicina, identificar nuestra paciente. Ya la tenemos identificada como la demostración. Le tomamos la edad gestacional por la fecha, la última regla, porque tenemos que tener siempre algo contra qué comparar lo que estamos viendo. Una vez que hemos hecho las dos cosas, nos vamos a nuestra exploración. Siempre empezamos con un transductor cómvex. Siempre empezamos. Los que no tengan cómvex y no solo volumétrico, pues lo hagan con el volumétrico. Pero los que hacemos volumen, hacer todo el tiempo con volumétrico, se nos cansa la mano y lo otro, la vida media del volumétrico también se puede afectar. Entonces, tenemos que utilizar las dos cosas. Entonces, nos orientamos espacialmente. Siempre ponemos el punto hacia nosotros. Teniendo el punto hacia nosotros, hacemos un corte longitudinal para mirar qué es abajo y qué es arriba. Y, sorpresa, nos hemos llevado. Entonces, me dicen, pero ¿para qué miramos si eso ya se lo hubieran hecho? Porque a veces no encontramos el útero. Encontramos el bebé, el saco y no encontramos el útero. Es muy raro, pero también podemos tener un embarazo ectópico abdominal. Entonces, la idea es que siempre miremos qué está dentro del útero. Entonces, ya encontramos el útero. Lo siguiente es que hacemos la exploración, como les mencioné, longitudinal, anteroposterior del útero. Y, simplemente rotando nuestra mano 90 grados, hacemos la exploración transversa. Esta es la exploración transversa. Otro tip que les quiero enseñar es que cuando nosotros estamos viendo el útero, nos ubicamos en el cervix. Ponemos nuestro zoom solamente en el cervix. Y, una vez que tenemos el cervix identificado y la línea cervical, le ponemos color. El doppler color es para hacer la exploración de las arterias uterinas. Entonces, si ustedes se fijan en mi mano, simplemente balanceo hacia el lado izquierdo y aparece nuestra arteria uterina. Ponemos nuestra cajilla o nuestra ventana con una ventana mínimo de 2 milímetros. Y es donde hacemos nuestra exploración. Entonces, aparece nuestra onda de la arteria uterina. Por motivo de tiempo, pues, hacemos lo mismo con el otro lado. Volvemos a hacer nuestro zoom. Nos ponemos el color y nos vamos hacia el lado derecho. Y lo mismo, nuestro vaso empieza a aparecer. Esa es la ilíaca. Lo perseguimos. Y aquí está la que lo atraviesa. Y ahí ponemos nuestra otra. Congelamos la línea de base que está acá. Y aquí tenemos nuestra medida. Aquí hay una cosa que es importante. ¿Estamos en la uterina o no estamos en la uterina? Ahora, siempre nos vamos a fijar a la velocidad pico. La velocidad pico tiene que estar... ¿Pic? ¿Pic? Ajá. ¿En dónde? Ah, la velocidad pico. Perdón. La velocidad pico, que siempre debe estar por encima de 60. O sea, quiere decir que está un poquito por debajo. Quiere decir que estamos más adentro. O sea, aquí ya estamos explorando. Es una arcuata. Entonces, obviamente, nos toca volver a hacer el mismo ejercicio para mirar qué es lo que estaba pasando. Yo ya le había hecho la exploración a ella. Y esta es nuestra uterina. Y miren que la velocidad aquí sí estaba. Calculamos. Nuestra velocidad pico estaba en 74.8. O sea, esta sí es una arteria uterina. Y a esta le hacemos el índice de pulsatilidad. Y el número mágico que tenemos que aprendernos en la cabeza es menos de 2.4. Sí, ya está molendo. Aquí les vamos a hacer la biometría. Y nos da índice de pulsatilidad 3.0. O sea, que está ligeramente elevado. Obviamente, hay que hacer el promedio. Ya se lo hicimos. Y ya encontramos que ambas uterinas estaban por encima del valor de referencia. O sea, que es candidata, como nos enseñaron ahorita, para la aspirineta 150 miligramos noche. Muy bien. Después de eso, nos vamos entonces a nuestra exploración del feto. Lo primero que tenemos que hacer, moviendo la mano, es acomodar al feto en un corte lo más agital posible para mirar si cumple con el criterio de la edad gestacional que debemos tener. Entonces, nosotros tenemos, no se les olvide los números mágicos, son 45 a 84. Ahí está nuestro corte. Entonces, ponemos nuestro, medidas, primer trimestre, longitud cráneo, cráneo, caudal. Y tenemos 71 milímetros para 13 semanas, lo que coincide con la edad gestacional que nos proporcionó ella con la fecha, la última regla. Ya con eso, nosotros entonces tenemos que explorar. Que al hacer la exploración, lo que buscamos nosotros es el reto que nos implica la traslucencia nucal. Sí. Entonces, ubicamos a nuestro feto en un plano sagital medio. Ahí está. El plano sagital medio, ahí lo logramos. Otra vez, ¿cómo hacemos el zoom? Ah, perfecto. Lo subimos. Tiene que ocupar el 75% de nuestra pantalla. Ahí fui para el otro lado. Ahí estamos. Muy bien. Ahí. Mejoramos nuestras ganancias del equipo y buscamos las referencias anatómicas. La punta de la nariz. El hueso nasal no es referencia anatómica porque puede estar ausente, pero ahí lo tenemos presente. Maxilar superior en forma de cuadrado. Y aquí estamos viendo nuestra traslucencia nucal. Y este es el amnios. A ver si es como fundimos el amnios con la traslucencia nucal. Y obviamente nuestra traslucencia nucal. Este alpinion tiene una herramienta. ¿Se quiere decir automático? Sí, que nos lo haga automático. En donde nosotros ponemos los calipers sobre el espacio que tenemos. Y él nos hace el cálculo automático del espacio. La traslucencia nucal es de 1.69. Lo normal es para el percentil 95 menos de 3.5, pero hay tablas de acuerdo a la longitud canocaudal. Entonces, después nos vamos al corte abdominal. Lo mismo, 75% de la pantalla no se mueve. Donde nosotros tenemos el corazón, el abdomen, y buscamos el ductus venoso. Ahí lo estamos viendo. Hacemos zoom de la zona que queremos. Y donde hace el fenómeno de aliasing, que es donde cambia el color con una ventana que tenga menos de un milímetro, nosotros... Empezó a brincar. Nosotros entonces exploramos el vaso. Esperemos que se nos quede quieto otra vez para hacer eso. Entonces, hicimos el mismo ejercicio y esto es lo que obtuvimos. Ahí tenemos nuestro ductus venoso. El ductus venoso tiene que tener una onda de sístole, diástole, y esta es la onda A. Y el índice de pulsatilidad es el interesante. Obviamente, cuando nosotros tenemos onda A ausente o reversa, es la más patológica de todos. Como marcador de aneuploidía, como marcador de cardiopatía. Muy bien. Después, entonces, hacemos la exploración anatómica. Lo primero que hacemos es en donde nosotros vemos nuestro corte sagital, hacemos 90 grados a nuestro transductor y buscamos el famoso signo de la mariposa escrito por el doctor Waldo Sepúlveda, publicado en los diferentes journal, en donde lo que al buscar el signo de la mariposa ya hacemos dos cosas. Uno, encontramos que este bebé tiene calota, descartamos acránea, porque no se les olvide que en esta gestacional sí hay cerebro, o sea, no lo vamos a encontrar anencefálico, lo vamos a encontrar en la fase de acránea, exencefalia. También vemos el signo de la mariposa que son los plejos coroideos unidos en la línea media. Descartamos holoproceencefalia, porque hubiéramos visto un holoventrículo o un soloventrículo. Después de esa exploración nos vamos a la cara fetal. En la cara fetal buscamos el triángulo retronasal, hueso nasal, hueso nasal, maxilar superior. Vemos la mandíbula y encontramos nuestro gap mandibular. El hueso de la mandíbula debe estar separado. Si no está separado vamos a hacer el diagnóstico de micrognatia. Ahí está, si lo hubiéramos visto así, micrognatia, pero simplemente el corte. Y un poquito por encima pues vemos las órbitas y en las órbitas siempre ver los cristalinos. Después nos vamos al tórax. En el tórax ya podemos hacer una exploración del corazón. Ahí ya descartamos ectopia cordis. O sea, hubiéramos visto el corazón por fuera. El corazón debe estar ocupando un tercio del tórax. Ahí lo estamos viendo muy bien. Nosotros en un corte apical sabemos que el corazón apunta para la izquierda. Entonces vamos a ver si se queda quieto. Le ponemos nuestra ventana. Ahí sí tenemos que abrir la ventana A3. Lo ponemos sobre la tricuspide. Quieto bebé. Perfecto. Ahí brincó. Y lo que buscamos es la imagen de regurgitación tricuspida que aquí tendríamos un sonido bien hasta abajo. Muy bien. Después de eso nos vamos al abdomen. Miren la cámara gástrica. Después seguimos bajando y vamos a mirar la inserción del cordón. con la inserción del cordón nosotros descartamos gastrosquisis un onfalosele. Nos podemos ayudar del color para mirarlo. Perfecto. Después seguimos bajando en el peto encontramos las extremidades. Ahí vemos que tenemos dos femur tibia y peroné. nos devolvemos y encontramos dos brazos a lado y lado. Una cosa que tampoco se nos puede pasar en esta ecografía es la focomelia la ausencia de extremidades o las hemimelias. Y con eso si se dieron cuenta hemos hecho la exploración anatómica del bebé. Y en los cortes agitales nosotros podemos ver las ambas extremidades. Lo otro que miramos es el trofoblasto que en este caso sería un trofoblasto anterior bajo porque está muy cerquita al orificio pero eso no significa que va a ser placenta previa y la cantidad de líquido amniótico que en esta edad gestacional es más o menos 30 70 o mínimo 50% entre la relación que hay entre los dos. Y esto es lo que estamos viendo en nuestra exploración. y como todas las mamás nos preguntan por el sexo nosotros tenemos la exploración en donde hacemos nuestra longitud carocaudal como miramos lo que hacemos es un ángulo correlacionando la columna con el tubérculo genital. Entonces vamos a ver si nos lo deja hacer en vivo entonces hacemos un corte sagital ahí está el corte sagital en este momento no es para hacer traslucencia entonces nosotros perdemos la cabeza lo que si no podemos perder nunca es la columna vamos perdemos o no dejamos que nuestro miembro inferior ocupe esto y miren el tubérculo genital. Si nosotros hacemos un ángulo de dos líneas de la columna y el eje del tubérculo genital ahí lo estamos viendo que atraviese nos dio 69 grados siempre que esté por encima de 30 grados 75% de posibilidades de que sea un varón y si está por encima de 45 grados 90% de que sea un varón entonces ahí siempre nos toca decirle parece un varón en un porcentaje no siempre porque si no después vienen y nos traen todas las cosas azules y nos toca cambiárselas y esa es la exploración que hacemos nosotros cuando hacemos muy bien que bonito ahí se cuadró perfecto esa es la exploración 11-14 en donde se hicieron cuenta hicimos todo el ejercicio lo que acabamos de mencionar entonces los marcadores de anepoledía son el hueso la traslucencia el ductus y la regurgitación tricuspidia y lo demás hicimos exploración anatómica muy bien felicitaciones está todo muy normal tu bebecito entonces pasemos allí muchas gracias preguntas de la exploración mientras cambiamos de escenario en los últimos seis minutos que nos quedan ni una preguntita no no si dale buenas tardes yo tengo una pregunta ciertamente las guías clínicas nos establecen que en el mismo corte debemos hacer el ductus pero existe alguna diferencia en hacerlo en un corte transversal si las dos formas de medir el ductus es en un corte sagital como fue el que hicimos o en un corte transversal en donde veamos la circunferencia abdominal vemos la entrada del cordón umbilical seguimos la vena umbilical hasta donde hace la liaxing y ahí lo podemos tomar ambos son válidos pero por consenso la recomendación del grupo de la Fetal Medicine Foundation que ha manejado más esto es que lo hagamos en el corte sagital siempre por consenso para que todos hagamos lo mismo para que todos hagamos lo mismo lo mismo es cuando uno no encuentra el hueso nasal si me parece que si me parece que no hacer un corte coronal donde vieron ustedes el triángulo retronasal lo que da el vértice son los huesitos eso no está tampoco en las normas de la Fetal pero uno las busca porque decirle ausencia de hueso nasal tiene un peso importante para el riesgo de prisomía 21 ahí algo pasó aquí no aparece en la presentación yo creo que me toca quitar y volver a ponerse todo o que hacemos para nada ah perfecto no era sino escape siempre hay que tener alguien al lado por eso es que yo estaba con Natalia ya por si no sabía que tecla mover siempre hay que tener alguien al lado muy bien entonces si se dieron cuenta nosotros hicimos una exploración en orden esa exploración incluyó el corte sagital después nos fuimos a nuestro corte axial del cráneo donde vemos la calota y el signo de la mariposa después nos fuimos a explorar la cara para mirar el signo del hueso quitemos acá porque no me está dejando trabajar no bueno no supe quitarlo bueno no supe todo esto se supone que se tienen que mover hacemos la sensación corte sagital hacemos el corte axial el corte coronal de la cara después nos vamos al tórax donde exploramos nosotros nuestro pared abdominal superior para descartar el embarazo el ectopia cordis la imagen de cuatro cámaras después nos vamos a explorar nuestro abdomen inferior y no se les olvide siempre las manos entonces ahora si empezaron a trabajar todos ahí está todos los cortes que hicimos es lo que tenemos que hacer nosotros entonces en primer trimestre hay defectos que son detectables algunas veces detectables y definitivamente hay unos que no los vamos a detectar nunca entonces la mayoría de anomalías fetales inviables se detectan en primer trimestre miren ese desastre ¿dónde está el signo de la mariposa? ni calota vemos acrania en fase de exencefalia nuestro famoso signo de la mariposa como les digo descrito por el profesor Waldo Sepúlveda es fundamental a veces vemos variaciones de las alas de la mariposa pero son normales lo único que les debe llamar la atención es cuando están completamente perdidas entonces aquí tenemos una holoprosencefalia alovar vemos el monoventrículo el pronóstico este obesito es pésimo le hacemos cariotipo y salió trisomía 13 peor el pronóstico pero si el cariotipo hubiera salido normal hubiera sido normal después nos vamos a variantes de las alas de la mariposa entonces si se dan cuenta uno las ve y algo le llama la atención entonces informa y empieza a explorar qué es lo que está pasando siempre debemos detectar acrania holoprosencefalia onfalocele gastrosquisis megavejiga y el síndrome de cordón corto o body stalk anomaly a veces vamos a detectar amelias apodias hernias diafragmáticas las displasias óseas letales poliactilias malformaciones cardíacas mayores sobre todo el canal auriculoventricular es el que más vamos a ver espina bífida por la traslucencia intracraniana cuando nosotros vemos la pérdida en el corte sagital del maxilar superior con una hendidura pensar en paladar hendido y nunca vamos a detectar por ejemplo agenesia del cuerpo calloso hipoplasia del vermin del cerebelo lesiones del pulmón obstrucciones intestinales malformaciones renales pie equinos ¿por qué? porque no estamos en este momento para eso entonces siempre tenemos que detectarlas acrania oloprosencefalia pero como nos enseñó el doctor Muñoz no estamos haciendo bien el diagnóstico no estamos haciendo una buena exploración mire solamente en los reportes estamos detectando una acrania en el 31% de los casos ¿cuál es el falso? que las meninges a veces parecen que fueran el cráneo entonces rápidamente lo pasamos y hacemos cráneo chuleado entonces hay que empezar a hacer la exploración de todas estas cosas en resumen esto es lo que tenemos que hacer en nuestra ecografía 11-14 longitud canocaudal exploración del cráneo mirar los marcadores de aneuploidía mirar la cara mirar tórax mirar el abdomen mirar la inserción del cordón y siempre mirar las extremidades para que nosotros estemos tranquilos de que no estamos frente a una malformación incompatible con la vida o inviable acrania holoprosencefalia y que no es incompatible pero es de muy mal pronóstico el onfalocele y aquí veo el tiempo 0-0-0-0 entonces esto es lo que les quería mencionar muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado una pregunta media pregunta si y me llamó la atención ese salto a 3.500 tan categórico tan alto y voy a recalcar que la medida del saco gestacional es con los tres diámetros promedio para sacar los 25 que a veces nos quedamos con una medida única no distorsiona el valor de viabilidad esos trabajos salieron del estudio de los trabajos de Duoliet en donde ellos pusieron 4.000 en su unidad ellos encontraron que siguieron la beta hicieron el estudio retrospectivo siguieron la beta y miraron la ecografía que le hicieron y encontraron que el 100% de las pacientes que tenían más de 4.000 se les veía algo intrauterino pero ahí incluyeron también los embarazos gemelares y los gemelares si las betas son muy altas y aparecen más tarde los saquitos y el de 3.500 es un consenso que se utiliza en la literatura y lo de 2.000 fue lo que siempre nos enseñó Nyberg y después lo fueron reajustando para que nosotros adoptemos la conducta pero no hay problema utilice el punto de corte que usted quiera lo importante es que si no está seguro en el diagnóstico no le ponga metrotexate con diagnóstico ectópico ¿por qué? porque puede aparecer el embarazo y después es un problema porque es un embarazo expuesto al metrotexate efecto teratogénico entonces sí eso es lo que está pasando lo que ya no estamos utilizando es la progesterona la progesterona así no la estamos utilizando muy bien muchas gracias listo gracias 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 Gracias.